Marcelo Agüero Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo Te juro que me muero, si no puedo gritarlo Tal vez en un momento, llegué a lastimarte Pero debes saberlo, soy parte de tu carne Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Por donde miro el mundo, con un color distinto Pintaste azul de nuevo, y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello, que nadie se imagina Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe, me podrás preguntar No te voy a engañar, pues mi amor es muy grande Muy grande, eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe, le podrás preguntar No te voy a engañar, pues mi amor es muy grande Muy grande Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero, y una canción ¿Dónde irá, dónde irá, dónde irá Se despidió, y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero, y navegar La irá, navegar Y se marchó, y a su barco le llamó libertad Y en el cielo dibujó, rabiotas Y pintó, estelas en el mar Y se marchó, y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió, rabiotas Y pintó, estelas en el mar ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle más Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se enfrió en su plato Y a alguien la escuchó llorar Déjenla que llore sola Déjenla con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjenla que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va Se va A su edad es tan común llorar